Más de 3.000 cohetes lanzados de la franja de Gaza a Israel, casi 500 muertos entre ambos lados en cuestión de 12 horas y decenas de rehenes israelíes capturados marcan la guerra que estalló este sábado. Israel fue pillado desprevenido esta mañana en una ofensiva por tierra, mar y aire de milicianos palestinos de Gaza que atacaron el área fronteriza y pudieron avanzar ante el desconcierto del gobierno y el aparato de seguridad israelí. Las milicias palestinas lanzaron al menos 3.000 cohetes a territorio israelí que impactaron en áreas israelíes cercanas pero también en el centro de Israel y urbes como Jerusalén o Tel Aviv. Por su parte, Israel también atacó dos altas torres de la franja que quedaron demolidas y han cortado el flujo eléctrico que suministran al enclave. A eso se suma el paro de su principal central eléctrica que reducirá las horas de luz de Gaza a solo 4. En las comunidades israelíes colindantes con Gaza han muerto un número aún no determinado de soldados y civiles y al menos unos 50 han sido secuestrados por milicianos y hechos cautivos en Gaza, donde ahora el grupo islamista Hamas y Ejad Islámica dicen que usarán a los secuestrados como moneda de cambio para pedir la libertad de prisioneros palestinos. Hamas, que controla Gaza desde hace más de 16 años y consideró la ofensiva como un éxito militar, dice estar preparado para seguir con la batalla y dispuesto a resistir a largo plazo. Y ha rechazado, según fuentes palestinas, ofertas para negociar un alto al fuego con Israel, que le llegaron por parte de Egipto, Qatar, la Liga Árabe y Jordania, mientras muestra una posición de fuerza.